A raíz del eventual brote de enfermedades virales como el dengue, el chikungunya y el zika, fue presentado el plan de acción y prevención de manos de las autoridades de salud en Nueva Esparta, que tiene como objeto erradicar los mosquitos contaminados. Este plan de acción ya fue enviado al nivel central, o sea al Ministerio del Poder Popular para la Salud. En el día de ayer fue entregado a la parte militar para ya activarnos y cada quien dentro de su área de competencia realizar todas las acciones que tenemos que hacer para la prevención de los vectores en el Estado. Si cada uno de nosotros elimináramos nuestro criadero, no hay necesidad ni de abate ni de fumigaciones. Nosotros hemos venido trabajando desde el punto de vista operativo con consejos comunales, hemos trabajado intersectorialmente con las escuelas, actualmente ya tenemos un control, por decirlo de alguna manera, un 90% de las escuelas del Estado fueron abatizadas y fumigadas. Sin embargo, hacemos más énfasis en que las escuelas ya deberían tener un control de saneamiento per se que nazca de la propia gente que hace vida escolar, porque de hecho la educación se basa en eso, en lograr lo que es el enlace de enseñanza-aprendizaje. Yo antes lo hacía así, me enseñaron y ahora lo hago así. Pero hasta ahora la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rector a nivel internacional, no ha dictaminado que el virus también esté presente o se transmita con las relaciones sexuales. Pero lo importante es que siempre se mantenga el ataque al vector. Allí es donde nosotros nos vamos a concentrar. Pero cerrar las puertas al turismo no, para nada. El intercambio turístico de Margarita, por ejemplo, con Brasil es constante, tanto como por la vía aérea como por la vía terrestre. Así que en eso no hay ningún tipo de restricción. La Autoridad Única de Salud destacó que hasta los momentos no existe la confirmación de casos de zika en la entidad, ya que no han recibido los resultados de las muestras de sangre que fueron enviadas a la ciudad capital. Desde el Estado Nueva Esparta, en el Mar y Salazar, Noti Minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!